Música Le vamos a contar que como todos los años, una vez al año recibimos a un grupo de ciclistas que vienen desde la ciudad de Buenos Aires, en esos días que ellos vienen, nos traen de regalo ropa, juguetes, así que ya nos han confirmado la fecha, va a ser el día 15 de julio, que es sábado, al mediodía estarán por aquí, por el centro, vamos a compartir un almuerzo con ellos, vamos a charlar un rato, así que todo el que sea gustoso de acercarse y venir a charlar y pasar un rato lindo acá con ellos, los esperamos.